Música Lo que podemos hacer es diseñar la zapatilla completamente y cambiarle todas las partes de la zapatilla Luego lo podemos poner en un color como un blanco quemado por ese tiempo Ahí te gusta, te enseño un poco como va y luego ya no lo puedo hacer Es increíble Música 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 Me gustó más y esta todavía Es que en esta, esta ha sido tú que has la hecho Música Te has tenido que hacer para diseñar En rojo y en amarillo, que es guapísimo Música 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 Bios Música Música Gracias.